Sí, bueno, la sesión de la mañana, que se completará con el almuerzo en el que se va a tratar del papel de la educación y la formación profesional en la revisión de la Estrategia Europa 2020, ha discurrido fundamentalmente en torno a los temas de educación transfronteriza y formación del profesorado, además de algún otro más de trámite. Especialmente en el tema de profesorado, el acuerdo adoptado hace énfasis en algunos aspectos que también se han contemplado en la Reforma Española, especialmente en estimular el desarrollo de competencias digitales y competencias lingüísticas y idiomas extranjeros en los profesores, estimular también la cooperación entre los profesores y facilitar los sistemas que permitan una formación inicial de los profesores en los centros, lo que de una forma gráfica se ha llamado el MIR educativo. Es decir, que los distintos sistemas, siendo como son sistemas nacionales de selección y de formación, hagan énfasis a través también incluso de estrategias de cooperación reforzada en esa formación en los propios centros. En definitiva, se trata de que los docentes en un entorno de cambio, en la forma de enseñar y de aprender, como el que está teniendo lugar fundamentalmente por el impulso de la tecnología en el siglo XXI, adquieran estas competencias, cooperen entre ellos y sean capaces de dar ese salto hacia la educación del siglo XXI. ¿En qué se traduciría esa especie de propuesta de usted mismo, la ha calificado como el MIR educativo? Bueno, las políticas educativas y dentro de ellas la formación del profesorado son políticas esencialmente nacionales, es decir, que cada país la traducirá de una manera distinta. En lo que desde el punto de vista europeo se ha hecho más énfasis es en la necesidad de reforzar la cooperación, de compartir las buenas prácticas, en definitiva, de crear comunidades virtuales de profesores para mejorar sus propias capacidades y para ser capaces de, a través de esas comunidades virtuales, encaminar la metodología y los modos de hacer en el aprendizaje, en la enseñanza, hacia las posibilidades que esa misma técnica abre para la educación. Supongo que esa formación tendría también un carácter de evaluación, ¿no? ¿Podrían quedar cortados profesores? No, yo creo que lo importante es que el proceso que para su desarrollo profesional tiene que seguir hoy un profesor, como muchos otros profesionales, es un proceso que también incluye el desarrollar su propia capacidad para seguirse formando a todo lo largo de la vida. Es decir, los estudiantes van a tener que seguir en un proceso de aprendizaje a lo largo de la vida y los profesores, lógicamente, no pueden ser ajenos a ese proceso. Ahora, en lo que se refiere a lo que gráficamente se ha denominado como el MIR educativo, pues sería el aprovechar y compartir las experiencias de países que prevén unos periodos formativos dentro de los centros escolares para los profesores, pero lógicamente adaptado a las características de los procesos de selección de cada país. Este es un asunto que ya estamos hablando en España con los distintos sindicatos, en el que, además, yo creo que existe un acuerdo básico entre los partidos políticos para buscar la forma de ponerlo en práctica, y creo que es un terreno en el que este apoyo europeo, que además se puede concretar en términos económicos, en la inclusión de entre los distintos programas Erasmus+, pues puede dar un impulso significativo a esta iniciativa. Ministro, ¿qué le parece que la campaña electoral europea se está centrando en la política del machismo? ¿Usted cree que debe dar antes un problema para los ciudadanos? No, yo creo que la campaña europea se tiene que centrar en las cuestiones europeas y, de hecho, más allá de lo que puedan ser, en fin, polémicas puntuales que siempre surgen en todas las campañas, los problemas de la construcción europea y la respuesta europea a los desafíos globales van, desde luego, mucho más allá de ese tema. ¿Pero qué le parece el hecho de que los socialistas sí que están intentando promover un poco el apoyo del resto de compañeros a nivel europeo para incidir un poco en este tema y meterlo más en campaña? Bueno, vamos a ver. Hoy es martes, van a empezar a votar a algunos países dentro de 48 horas. Yo creo que es hora de que se seden en las aguas y que realmente se hable de los problemas de Europa. Muchas gracias. Gracias. Gracias.